Oye, te voy a decir, si me sigues sonriendo con tanto misterio, puede que a ti, te robe un beso. Es que no, me doy cuenta como me miras, pero ella es tu amiga, por favor ya no sigas. No vaya a ser, que me gusten tus besos, no vaya a ser, que nos pasemos un beso, no vaya a ser, si nos olvide tu amiga, no vaya a ser, querramos que se repita, y es que tú. Para todo me gustas. Oye, yo te lo advertí, ahora dime que hago, como me calmo si te tengo aquí, cerrita de mi. Crees que no, me doy cuenta como me miras, pero ella es tu amiga, por favor ya no sigas. No vaya a ser, que me gusten tus besos, no vaya a ser, que nos pasemos de un beso, no vaya a ser, si nos olvide tu amiga. No vaya a ser, si nos olvides tu amiga, no vaya a ser, querramos que se repita, y es que tú, para todo me gustas.